Está con nosotros Vicenta Hernández Haddad y ustedes ya la conocen y la quieren tanto como nosotros. Ella es psicóloga con una especialidad en educación sexual y siento Vicenta que también te has educado muchísimo en este tema de la educación a lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños y los adolescentes. Sí, y en la gran cantidad de temas que hay de sexualidad porque hagamos el preámbulo de sexualidad es los mismos afectos que la capacidad reproductiva de elegir tener o no tener hijos, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, de qué manera tenerlos, la capacidad que tenemos de sentir placer y decidir con quién y en qué momento y de qué manera, bajo qué premisas y por supuesto la parte de identidad de género que es con la que tú estás iniciando que es bueno me gustan las mujeres siendo mujer o me gustan los hombres o me gustan las mujeres y me gustan los hombres y en qué momento siento que tengo mayor orientación hacia un género o el otro y entender que la orientación sexual no es una enfermedad, es algo que sale desde adentro del ser humano que es como para quien le va a gustar el chocolate y a quien curiosamente jamás le va a gustar el chocolate y que no podemos pensar que vamos a educar para que bajemos el índice de homosexuales en el país, es increíble que haya gente más preocupada por reprimir la orientación sexual que por bajar el índice de abuso sexual en nuestro país y esto es lamentable porque estamos hablando de cómo nuestra sociedad fomenta a que se siga agrediendo a la población que se sale de lo que por mucho tiempo le llamábamos normal y que hoy en día sabemos que ser normal pues no es algo que podamos definir porque va a haber algún estilo de vida que para ti es normal que a lo mejor para mí es algo que yo no voy a usar incluso hasta en el vestido yo te acabo de decir qué linda te ves con tu vestido y es un vestido que a mí no me gustaría para mi forma de ser de cuerpo de personalidad de edad etcétera entonces creo que cada vez que queremos ajustar a nuestros jóvenes a un cuadrito estamos violentando tanto como si fueran agredidos sexualmente correcto ahora cómo vamos a educar si nosotros mismos no estamos educados el otro día me dice un muchacho joven 25 años con una hermana de 16 y me dice muy preocupado creo que mi hermana es gay y era una gran preocupación la que tenía entonces si estamos empezando desde que un chavo de 25 que se supone que ya está más abierto no y con mayor entendimiento porque se habla más de todo esto pues imagínate sus papás qué es lo que van a pensar y cómo la van a orientar claro y que a veces son los hermanos y hermanas quienes sirven inicialmente para coachear a ese hermano o hermana que es con una orientación sexual no heterosexual y que sirven de muchísimo apoyo ahí es donde acabo de ver una jovencita que en su casa nadie había percibido nada y el hermano de 11 años la chavita tiene 17 le dijo en una ocasión oye hermana no será que tú eres lesbiana y entonces ella apenas se lo estaba cuestionando y entonces le dice por qué piensas que yo podría ser lesbiana pues mira yo no te veo que hables de chicos no sales mucho a lo mejor tienes miedo de que la gente se dé cuenta claro podrían ser muchas las razones pero el chico le atinó a los 11 años le atinó en algo que apenas ella se estaba leyendo internamente de a ver por qué soy así por qué de pronto me gusta una amiga pero no sé si es que la admiro o es que me siento atraída y mis fantasías sexuales van en función de mujeres y no de hombres y cuando me imagino tener una relación de pareja me la imagino con una chica pero qué miedo y entonces mejor se lo digo a mi mamá porque a mi papá creo que le va a costar mucho trabajo porque es machista entonces te estoy resumiendo el proceso y ese proceso en palabras como lo puse ahorita es muy fácil decirlo ahora vívelo entonces yo invitaría a las mamás y papás a que reflexionarán en esto de que a lo mejor tu hija tu hijo se está cuestionando ya no digamos la orientación sexual que sé que en las familias es lo que más trabajo cuesta hablar de homosexualidad hablar de abuso sexual hablar de relaciones sexuales y si son antes del matrimonio con más razón les cuesta trabajo todo eso lo puedo entender como educadora en sexualidad porque pues estoy sensible siempre a lo que las mamás familias en general tienen de dudas pero tenemos que bajarnos ahora sí que como dicen los jóvenes bajarle varias rayitas a esa rigidez y ese miedo para conectar con ellos y también quitarnos nuestro propio miedo y sincerarnos porque esta es otra historia esta mujer con dos hijos en algún momento de su vida decide que es lesbiana y entonces lleva a vivir a su pareja con ella pero ante los hijos finge que son amigas y socias entonces los hijos entre ellos hablan y dicen no entiendo a mi mamá o sea sabemos claramente que es lesbiana pero pues no nos lo quiere decir lo que sí nos molesta es que no podemos traer amigos a la casa porque a ella le molesta que vengan otros porque los otros sí se podrían plantear entonces en qué momento esta mamá cree que los amiguitos sí se podrían dar cuenta pero que sus propios hijos no se dan cuenta y que mejor debe de mantener esto callado yo creo que esto es como si fuera una relación heterosexual cuando alguien insiste en que voy con un amigo a tomar un café y los hijos se dan cuenta que están que está arreglando de una manera que no lo hace cuando sale con su amiga no entonces si me parece que hay que hablar con honestidad si se sugiere que cuando apenas se está conociendo una pareja sea la que la orientación sexual que sea no se involucre a los hijos porque además todos hemos pasado por eso donde te enamoras sientes que ya encontraste a alguien que es muy valioso desde tu punto de vista y ya que pasan los meses ya que hay que pagar cuentas ya hay que ya empieza uno a dormir con la con la el candidato o la candidata pareja pues aparecen cosas que dices no es lo que yo creía entonces ya cuando involucraste a los hijos esto es más complicado entiendo que es muy complicado también si además es alguien del mismo sexo del mismo género porque entonces y más si hay hijos pues es muy probable que haya habido una pareja heterosexual viviendo en casa con esos hijos y que entonces esto genere pues el gran cuestionamiento de a ver y cómo estuviste casada con mi papá si además ahora vives con tu amiga así y entonces pues decirle bueno existe la bisexualidad que además los niños desde quinto o sexto año de primaria máximo saben qué es la bisexualidad y saben que bueno que hay personas que tienen esta atracción tanto por hombres como por mujeres desde lo sexo afectivo como dice David Barrios. Oye es como el chiste ese no de mi hijo ha llegado el momento de que hablemos de sexo está bien papá que quiere saber más o menos así entonces Vicenta en qué momento debemos de empezar a hablar de sexo con nuestros hijos. Mira yo creo que desde que nacen los bebés porque es la manera en que los papás se van a entrenar en la medida en que estén hablando de te voy a bañar te estoy lavando tu ano te estoy lavando tus axilas este te voy a jalar tu prepucio te voy a separar tus labios de la vulva todo eso hace que mamá y papá vayan rompiendo esta este miedo que tenemos a decirlo porque hasta con las parejas yo oigo parejas que de pronto pregunta uno en terapia de pareja oye en qué momento sientes que le que se le erecta más fácilmente el pene a tu pareja y es que no sé pero bueno no lo volteas a ver no es que no me atrevo pero bueno no lo toca no me da pena y entonces digo si eso pasa con una pareja me puedo imaginar que a lo mejor con un hijo una hija pequeñito pues da mucho temor a invadir esa intimidad entonces creo que es un buen momento de ensayar empezar a leer libros donde vienen caricaturas de cómo es una vulva cómo es un pene cómo hablar con los niños y ensayarlo así y muchas veces dicen pero el bebé tiene cinco meses pero entiende si hay una anécdota que cuento de una mamá que decía que el papá bañaba a la bebé este y ya cuando le tocaba lavarle la vulva ya se la pasaba a ella y entonces le dije por qué te la pasa a ti es que pues para lavarle la vulva yo prefiero hacerlo yo no así como es algo como muy 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 delicado que cómo lo va a tocar su papá y le dije no es que o la baña completa o no la baña claro es como cuando a la hora de bañarnos la niña se baña con mamá y el niño se baña con papá no vaya a ser que el niño vaya a verle los senos a la mamá claro o esta corriente que lamentablemente hay grupos que todavía siguen yendo a escuelas y des y diciendo no se bañen los hijos con los papás las mamás porque se erotizan y por eso viene el incesto eso no es cierto si es cierto que sigmo freud hablaba mucho de esta parte de límites este con los niños pero las cosas han evolucionado yo les puedo decir que la enorme mayoría de los casos de niños y niñas que han sido abusados sexualmente no necesariamente es porque se bañan con papá y mamá es porque hay un perfil de agresor sexual porque entonces estaríamos diciendo que un niño una niña también está propiciando el abuso sexual y eso no es cierto siempre un niño una niña hay que informarle de decirle que se vale y que no se vale entonces si me parece importante que aprovechemos momentos como esto de bañarse con papá y mamá con los hermanos hermanas los mismos niños a los siete nueve años de edad máximo te dicen yo ya no me quiero bañar contigo a ver es esto es bien delicado la diferencia entre bañarte con mamá y papá a estar en la misma cama mientras mamá y papá están teniendo sexo así o aunque no tengan sexo porque a veces los utilizan como anticonceptivos ok espera un momento porque tenemos que hacer esta pequeña pausa y regresamos para que abundes más en este tema es vicente hernández jadal platicamos que hacemos mal en en decir no no te puedes bañar con tu papá porque eres niña no o no te puedes bañar con tu mamá porque eres niño pero y entonces qué pasa cuando los niños comparten la cama con los papás y especialmente qué pasa cuando los papás tienen relaciones pensando que los niños ya están dormidos tienen relaciones en el mismo cuarto o en la misma cama si bueno a este acto de que los niños duerman en la cama con papá y mamá le llaman colecho es una palabra que yo escuché hace siete o diez años no lo había escuchado en toda mi experiencia ni de trabajo ni personal y me doy cuenta que está tomando una fuerza muy grande en muchas familias porque el argumento es que se queden en cama hasta que el niño la niña tenga la madurez y la confianza para irse a dormir a su recámara el problema es que les están dando los nueve once doce años de edad y los niños no han superado miedos temores fantasías de estas de que va a salir este choqui no sé cuántos este de abajo de la cama porque en mi terapia está comprobado que el terror más grande que los niños y niñas de esta época tienen es al personaje de choqui yo digo pues si tienen que considerar que hay una etapa en la que los niños no están en edad de ver películas como esta y entonces se van cobijando en que porque hace frío porque en este cuarto la cama es más grande es que allá no hay cortinas es que tiene miedo es que como este tuvo enfermito estuvo enfermito y entonces se llenan de tantos argumentos que no hay un día al año que el niño duerma aparte por esta razón françoise dolto era una psicóloga muy reconocida francesa y ella decía que el dormir en la cama con los papás si perciben tanto por olfato como por oído como por toda la percepción en general todo lo que papá y mamá están viviendo en intimidad sexual claro esta percepción no importa qué edad tengan los niños puede tener algún tipo de afectación digamos estimular una sexualidad en una etapa en la que no debería de ser si no sé incluso françoise dolto hablaba de cómo este movimiento pélvico que hacemos en la relación sexual pues lógicamente hace el movimiento en el colchón si a bueno hasta en la cabecera hay caricaturas que hablan de esto de cómo hasta la cabeza cabecera se mueve y entonces que ese movimiento los niños aunque estén dormidos lo perciben de tal manera que esto los erotiza pero también hay que tomar en cuenta que hay un momento en donde los niños entre los seis y nueve años de edad en promedio están en la etapa del guácala así le llamo yo si un niño una niña descubre a papá y a mamá haciendo esto mientras ellos están durmiendo en la misma cama con ellos este se enojan muchísimo porque lo consideran violento asqueroso porque lo hacen este si yo estoy aquí recuerdo hace muchos años una señora me decía que ellos se habían salido a tener la relación sexual en el sofá pero el porque el niño dormían en la cama de los papás y entonces se salieron al sofá y el niño se despertó para pasar al baño que estaba en cerca de esa estancia y los encontró y que les hizo un escándalo de que qué cochinos eran y que los papás le dijeron es que tú estás en nuestra recámara yo digo ahora resulta que hay que justificar cosas donde uno no asume su vida de adultos hijito la recámara de papá y mamá es de papá y mamá no tienen por qué dormir aquí que hagan la pijamada un día que se ponen a comer palomitas y haberle un programa juntos un día pues eso está rico yo creo que todos lo hemos vivido es más a la edad que sea ir y meterte a la cama donde está mamá o papá un ratito y apapacharlos es rico pero no vas a dormir con ellos toda la vida y esto creo que está sucediendo muy frecuentemente que los niños descubran la intimidad de la pareja de sus padres porque no hay este límite entre la intimidad de los grandes y de los chicos ok a ver entonces nos queda muy muy claro papá y mamá o mamá y su novio o papá y su novia o lo que sea no deben de tener sexo en el mismo lugar donde están los hijos punto tiene que ser en su lugar a puerta cerrada es algo que no tienen por qué ver los hijos ok déjame decirte que los mismos niños en primaria dicen yo me doy cuenta cuando tienen relaciones mis papás porque como te das cuenta porque cuando ellos estén van a tenerlas cierran la puerta o sea ya hay indicadores para los niños y yo digo bueno pues que perciban esto pero no perciben más sí porque también tiene una un gran aprendizaje de pues qué rico que mis papás se desean se comparten en la intimidad lo disfrutan están bien como pareja entonces también tiene sus ventajas que perciban ciertos elementos ok una vez que un niño ve a sus papás o ve esto qué afectación puede tener mira trabajándose en terapia no va a tener ninguna afectación o si papá y mamá se sientan porque a veces dicen ve tú le dice el marido a la esposa no les digo no no es ve tú lo van y lo hablan los dos lo acompañan a su cuarto o a lo mejor el niño la niña vino y se metió a tu cuarto y no pensaste que fuera a invadir tu intimidad y le dices mira esto que pasó es algo normal en una pareja mañana lo platicamos pero van los dos a regresar al niño o a la niña a su cuarto y mañana pasado le dices mira lo que tú viste es algo que no debiste de presenciar no porque sea malo sino porque no es adecuado que los niños lo vean sí pero pues es algo que las parejas hacemos lo hacemos porque nos amamos hay el cuestionamiento en muchos incluso especialistas en sexualidad dicen pero Vicenta no necesariamente es porque se aman bueno yo estoy hablando de un evento en especial el niño en su casa con sus papás o la mamá o el papá con la pareja que tengan en la actualidad y estamos hablando desde una parte de que hay confianza hay afecto ya si hay amor más grande o menos grande eso ya es un asunto de ellos no pero si hablar de que hay un vínculo porque uno no lleva a la casa donde están los hijos a la pareja que acabas de conocer se supone se supone porque hay quien si lo hace y ha sido descubierto por sus hijos y misma historia drama y pero pero luego como le dices a tu hijo o a tu hija que no lo haga claro si entonces si me parece que hay como ciertos límites porque además yo me refiero a que no puedes meter a alguien que acabas de conocer porque si hay niños tú no sabes esa persona que estás metiendo qué posibilidades tiene de hacer algo que no debieran de ver tus hijos o que pudiera agredir a tus hijos totalmente de acuerdo de hecho este no sé a lo mejor un poco retrógrada en este pensamiento pero yo creo que uno no le debe de presentar a su especialmente como mujer yo creo que uno no le debe de presentar a sus hijos a todos los hombres con los que sale o a todos los novios que tiene claro pues porque porque no no entienden se encariñan con uno los encariñan con otro lo no les cae bien uno y tienen miedo de que ya se va a casar con este no no incluso me acaba de pasar con un señor que subió una fotografía con alguien que está saliendo y entonces una de las hijas por inbox como decimos le escribe quién es esa mujer y entonces el señor dice pues es que no te refieras a ella de esa de esa manera es una amiga pero la foto porque el señor me la enseñó pues no es como de una amiga nada más además por años han estado divorciados los papás de esta chica y nunca había visto al papá tan unido a alguien como le está viendo en esta fotografía entonces para la chica fue evidente que esto no es como algo que te encontraste en una plaza y entonces resulta que le digo es que a lo mejor tendrías que haber hablado primero con tu hija de que estaba saliendo con alguien aunque no se la presentarás no que lo pusiste evidente y para ella fue doloroso y bueno se comprende perfectamente hay mucho que tenemos que aprender y mucho que tenemos que educarnos para poder educar pero ya que nos quedamos en esta área qué sería lo correcto hacer o sea vamos a suponer vamos a suponer que yo estoy saliendo con alguien y me está gustando pero todavía ni siquiera estoy pensando ni en andar bien ni mucho menos en presentarlo y mi hija me dice ma qué onda te gusta ese güey que le digo pues si te gusta pues sí yo creo que sí se vale que uno diga este incluso hasta siendo una señora casada de pronto uno puede decir fíjate me gusta tal persona no este pero pero no ocultarlo porque se nos va a notar y además hay que mostrar también esta parte con los hijos con la familia en general de que uno es capaz de volverse enamorar porque acuérdense que también hay que desmitificar todo esto de que cuando somos de mayor edad ya no tendríamos derecho si yo siempre pongo el ejemplo de una amiga de 73 años cuando se volvió a casar después de como 40 años de haber estado casada con una pareja y yo digo y por qué no si claro si lo vemos es este enfoque de es para tener hijos no pues a los 73 años no es para tener hijos es porque quieres un vínculo con quien te sientas que en confianza acompañada o acompañado con que con quien puedas compartir cosas que has soñado por muchos años que puedes compartir en esa etapa de la vida como dicen algunos pues porque todavía se me mueve la patita como ves muchísimas gracias vicenda tenemos mucho mucho que aprender contigo para poder entonces después enseñar muchísimas gracias es vicente hernández jada espérate rápido antes de irnos tu consultorio donde donde te localizan yo estoy en la colonia xotepingo en coyoacán y mi página es triple w punto talleres de sexualidad punto com y además de talleres evidentemente una consulta gracias vicenda continuamos eso